Bueno, muchas gracias por la invitación, disculpas por la llegada tarde. La primera cuestión es que la fecha de Horacio, Horacio, ¿en qué año dijiste la anécdota de su sistema? Yo sí, en 1871. Eso coincide con muchos datos que fui encontrando últimamente, como no pienso hacer un rajo, sobre eso miro así y veo un montón de candidatos. Pero datos muy interesantes sobre acontecimientos muy previos a la reforma. Bueno, en ese sentido, digamos, sabíamos que es que... Que sabíamos, pero que sabíamos los que trabajamos el tema, pero que en general, cuando se habla de la reforma no se tiene en cuenta, que es que pasaban cosas antes. Es que el movimiento de docente, las primeras huelgas docentes, que yo en realidad pensaba, si uno busca los libros de historia, de la educación, incluso algunos que decimos nosotros, aparece la primera huelga docente cerca del año 20, y sin embargo aparecen fechas anteriores, antes de la huelga, del paro del movimiento de Florenza Fossati. Aparecen antes. Y incluso hay un dato de la setera. Yo digo, este es la setera que quiere decir que los paros docentes empezaron como en 1810, pero hay una fecha que encuentran que es a fines del siglo XIX. Entonces, digamos, el movimiento de docentes fue muy importante, pero también el movimiento escolanovista, el movimiento de la escuela nueva, tuvo mucha incidencia. Cuando uno habla de co-gobierno, no puede dejar de buscar los antecedentes en las experiencias, efectivamente, krauso-positivistas, porque uno empieza a tratar de clasificarlas, y en realidad se encuentra que por ahí lo más sencillo es decir, krauso-positivistas, y después hablamos de qué elementos se depositan más para un lado o para el otro, pero en ese universo ya hay experiencias de co-gobierno, como que las había en Europa, en el marco de la sociodemocracia, y que son además las que pasan a las primeras experiencias educativas en la Unión Soviética. O sea, las primeras experiencias educativas en la Unión Soviética. Que incluso, hasta Macarenco, hasta Macarenco y las demás colonias, con lo que tenían de autoritarismo, digamos, de necesidad de más, por el tipo de chicos que recibían, que necesitaban un régimen con mucha disciplina, pero al mismo tiempo, el co-gobierno, la participación en el gobierno de las granjas era muy importante. Y eso volvía a la Argentina en ese momento, volvía a América Latina, volvía a América Latina, circulaba como información. Pero el papel de la sociodemocracia europea, yo creo que vale la pena, más que el papel de la sociodemocracia europea, lo que la sociodemocracia europea transmite, lo que llega a América Latina, y lo que llega también, por ejemplo, de Ferrer y Guardia, había los anarquistas. Entonces, ahí encontramos muchas experiencias que son anteriores al XVIII. Entonces, digamos, eso por un lado. Por otro lado, también, otro tema, que sería importantísimo investigar, que son los secundarios. En algunos documentos, como por ejemplo, documentos de la reforma universitaria en el Uruguay. Recuerden desde este momento un documento de 1922. Pensando que el movimiento reformista, no es que empezó y terminó, en Córdoba, en junio del XVIII. Sino que continuó, digamos, aquel movimiento reformista, aquella etapa del reformismo, siguió circulando por América Latina en su primera etapa, un montón de años. Y en ese documento aparece explícitamente, aparecen explícitamente las demandas de los secundarios. Como información no sistemática, pero sí quiero decírselos, aparecen los secundarios con movimientos anteriores a los universitarios. Y si uno después mira la historia argentina de ahí para adelante, esto lo va a encontrar casi siempre. Sí, casi siempre. Digamos, el más histórico para nosotros, pero al mismo momento más cercano, que es el del 58, tuvo a los estudiantes organizados en la Federación Metropolitana de Estudiantes Secundarios, la FEMES, tuvo una de sus mayores fuerzas. Es decir, y si yo no recuerdo mal, porque eso ya es recuerdo, las primeras asambleas las hizo, las convocó la FEMES. Es así. Entonces, ese es otro elemento. ¿Qué pasaba con los secundarios y las preparatorias? Me está guardando en este momento que hay una información también de los primeros documentos chilenos, ¿sí? Y también el de Uruguay dice, estudiantes secundarios y preparatorias. Y además, las normales, las escuelas normales. Llámense hoy institutos. Entonces, la verdad es que cuando yo vi el movimiento de los secundarios, ahora, y el de los institutos, como medio estaba en el tema y estaba con la reforma en el tema, dije, cuidado, cuidemos a los secundarios, pensando que probablemente que podía haber un movimiento universitario. No lo hubo. Y de eso voy a hablar enseguida. Esta vez, no lo hubo. No se constituyó un sujeto. Pero quiero, antes, terminar el primer razonamiento. Porque cuando se llega al 18, en realidad, efectivamente hay un sujeto inesperado. Ese sujeto inesperado, ¿sí? Se produce por algunas razones, también por algunas cuestiones aleatorias, ¿sí? Es el talento, el talento de Deodoro Roca, la forma como Deodoro Roca se ubica en el escenario, en su cueva, de la cual no sale por años, en Córdoba, ¿no? Deodoro Roca salió dos veces de la Argentina, que fue a Brasil y Chile, o Brasil y Uruguay, creo. Pero así, y después no venía a Buenos Aires, ¿no? Y la gente lo iba a visitar, lo iban a visitar directores que venían de todo el mundo. Entonces, bueno, su talento, su visión, ¿no? Así como, digamos, el conjunto de intelectuales que se juntaron. Ese es un tema que también nos lleva un poco para atrás, que nos lleva a ver qué pasó en los años anteriores, qué pasó en los años anteriores a la reforma. Siempre nos creamos en que fue la Revolución rusa, fue la Revolución mexicana, se terminó la guerra, estamos de acuerdo. Pero en la Argentina, además, se había conformado una intelectualidad. Una intelectualidad que todavía, salvo individualmente, no agrevaba en la política, pero tampoco, digamos, se tomaba posturas estrictamente políticas. El grito político es el manifiesto de reformistas. Es un enorme grito político. Ese Manuel Galvez, en el Metafísico, relata, relata un... es una novena, pero relata un movimiento estudiantil en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Derecho, en el año 1912. 12. En donde hay una enorme violencia y, en realidad, ocurre en ese hecho lo que va a ocurrir en el 18 en Córdoba. El libro lo escribe Galvez antes del 18, si no me equivoco, en el 16. Bueno, con lo cual tenemos un montón de elementos como para decir, bueno, acá hubo, en el 18 hubo una condensación de situaciones, en donde lo que se venía gestando pasó efectivamente de, digamos, el modernismo como expresión del conjunto de intelectuales, el realismo, digamos, el desprenderse del lenguaje de Darío y del peso, además, del peso que significó, y el peso y el aporte, pero que significó que estuviera ocho años, más o menos, Darío en Buenos Aires. Entonces, a partir de eso, y del conjunto de acontecimientos, ahí hubo una salsa que se conformó y que dio un salto, un salto a la política. Ahora, ese salto a la política no tuvo expresión partidaria. No digo que esté bien, esté mal. Lo que quiero es caracterizarlo. Lo que quiero es caracterizar al movimiento reformista como un movimiento. Como un movimiento. Porque se lo ha tratado muchísimas veces de explicar como expresión del partido radical, lo cual viene muy bien a los burócratas sentados en las sillas desde la época de Shuberoff y su acuerdo con Menem, así ya, lo digo que me ahorro porque si no lo tengo que decir al final, como, digamos, en la lógica de lo que voy diciendo, lo digo ya. que, digamos, en el pacto Menem y Shuberoff que se hicieron con el reformismo que ya se venía desgastando, etc. Pero, digamos, el salto de ese momento es un salto hacia la política que no va a la afiliación a un partido y que, en todo caso, muchos de los dirigentes, muchos, sí se afiliaron a un partido. Bueno, a ver, un antecedente y una actividad importantísima como el Fue de Palacios, para el momento reformista, obviamente, era socialista, ¿sí? O Gabriel del Mazo, radical, pero como individuos, no como movimiento. Entonces, yo creo que los movimientos producen sujetos inesperados, pero no, cuando son movimientos fuertes como este tipo de movimiento latinoamericano, no quiero decir que el movimiento reformista sea, no estoy poniendo, equilibrando, no es el mismo registro, el del movimiento reformista que el de nacionalismo popular, es otro registro, pero no deja de ser un movimiento. y tampoco creo que produzcan sujetos eternos, sino que son productores de sujetos inesperados. Lo cual, nota pie de página siempre nos trae una esperanza en el día de hoy, ¿no? El sujeto inesperado, que sujeto inesperado que no es, entonces, el que viene con la varita mágica, ¿no? sino es el que se conforma, es el que surge. Entonces, alguna de las razones por las cuales cien años después estamos hablando y discutiendo, y más que discutiendo, con conflictos en la comunidad universitaria nacional sobre el tema del reformismo, habla de la vitalidad, de la vitalidad de ese movimiento, habla de que, efectivamente, hay deudas que son deudas que mucho más amplias que las medidas concretas que planteaban los estudiantes en el año 18, porque en realidad lo que pedían era que se fueran los viejos profesores, de hecho, no tiran por la ventana como quedó en la historia, en la fábula a los jesuitas, a los profesores, sino que tiran unos cuantos cuadros, ¿sí? digamos, esto, digo, Tatiana lo cuenta muy bien cuando cuenta la parte concreta, ¿no? que es lo concreto que se hizo, que lo concreto, que concretamente pedían, ¿no? que pedían para la universidad y lógicamente no pedían la gratuidad, yo te acuerdo con Horacio porque en realidad la gratuidad no estaba en ese universo, o sea, si el problema era alfabetizar en la Argentina, ese era el problema, si el problema era sacar folletines, el problema era llegar a que los inmigrantes hablaran español, ese es el problema de ese momento, era extender la educación primaria, era conformar un sistema, como diría Ramón Mejía, ¿no? un sistema, bueno, entonces, digamos, no estaba en el universo de una buena necesidad y también, digamos, tampoco era una necesidad desde el punto de vista económico-social del estudiantado, de los profesores, a ver, no tenía por qué serlo, entonces, el tema de la gratuidad efectivamente es de otra época, ¿sí? como el tema de la burocracia también es de otra época, es de nuestra época, es de nuestra época. Entonces, esto es la primera cuestión, ahora, después, otra cuestión que me parece que habría que revisar es, ¿qué pasó en la universidad durante el peronismo? porque el discurso del 45 de Perón, cuando Perón lo llama a los estudiantes y le dice, a ver, miren, nos equivocamos, este discurso, vale la pena que lo legan, nos equivocamos, en el 43, con el golpe, la verdad que estuvo mal el quitar la autonomía, pero, quiero conversar, o sea, veamos una forma, porque vamos a restaurar la autonomía y lleguemos a un acuerdo. ¿Y cuál es la respuesta? La respuesta es la unión democrática, es la unión democrática, es la respuesta. Ahora, también hay que ver, el enfrentado también estaba, digamos, el golpe del 43, el fascismo, etcétera, tenían la cabeza muy clara como para poder imaginarse que iba a ser un gobierno nacionalista popular definido como lo definimos nosotros. Bueno, de todas maneras no lo estoy justificando, no lo estoy tratando de entender las situaciones, ¿sí? Pero ese hecho existió. Y la otra cuestión que también me llama la atención es que la única ley, la primera ley, perdón, que establece la autonomía, la libertad de cátedra, el co-gobierno y la gratuidad es la ley tallana. Entonces, digamos, esto, yo sé que hay gente que la pondría muy nerviosa, pero es así, o sea, resulta que las banderas reformistas más la gratuidad llegan a ser ley con el peronismo. si seguimos para adelante nos encontramos con que lamentablemente se frustró la posibilidad de sacar una nueva ley de educación superior durante el kirchnerismo. Hay un proyecto que está vigente, hay diputados que quieren ahora ponerle un movimiento, pero no se puede sacar. Ahora, lo que sí es que sacamos una modificatoria el 15 de noviembre del 2015 que establece los pilares fundamentales de una universidad autónoma con libertad de cátedra, con co-gobierno gratuita, que prohíbe que se hagan acuerdos de mercantilización y comercialización de la educación y que establece que las universidades deben rendir cuentas no sólo de los fondos presupuestarios sino del propio producido. Eso es ley y está judicializada. Yo digo como información porque lamentablemente no se sabe, ahora voy a entrar en las razones que creo por las que no se saben, pero no se sabe. Está judicializado y a esta altura debe estar cerca de la Suprema Corte sino sobre el escritorio de la Suprema Corte. O sea que cualquier día nos vamos a despertar y la Suprema Corte, esos cuatro señores, habrán decidido ¿sí? que, sí, habrán decidido si esta facultad es arancelada, si va a haber examen de ingreso, ¿sí? ellos lo van a decidir. Entonces, ahora voy a otra cuestión que es el manifiesto reformista surge en un momento en que hay una movilización muy fuerte estudiantil, muy fuerte en la medida de lo que era el estudiantado de la época, ¿no? Pero también que hay movimientos sindicales, que hay en la sociedad, hay una sociedad muy vital en ese sentido, ¿sí? Más todo lo que mencioné al principio. Nosotros nos encontramos con universidades desmovilizadas. O sea, ha habido diez años, la década de los noventa, durante los cuales nos fueron colonizando, nos fueron colonizando. El primer elemento de la colonización fueron los incentivos. Eso fue lo primero. O sea, una vez que aceptamos los incentivos, Arcila me dice que sí, porque lo habíamos hablado más de una vez. Una vez que aceptamos los incentivos, ya está. O sea, ya entregamos nuestro salario, entregamos nuestra condición de trabajadores, pero después el FOMEC, pero después resulta que ser docente no alcanza, porque para llegar a fin de mes hay que hacerse como que uno es investigador. Entonces, si uno es investigador, perfecto, uno es investigador. Entonces, va y trabaja, trabaja en investigación, se forma como investigación, ¿sí? habla con Miriam, perfecto, pero si uno es docente, no tiene obligación, bueno, pero lo aceptamos, aceptamos todo, lo aceptamos todo. Y todo eso va con una lógica en donde hay que preguntarse qué le pasó el movimiento estudiantil, porque el movimiento estudiantil también aceptó todo y a lo mejor nosotros hubiéramos estado mucho más motivados y obligados si hubiera habido un movimiento estudiantil. No lo hubo. Ahí seguramente, sin duda, hay una herencia de la dictadura, o sea, la memoria es dura. O sea, uno mira la pared de la facultad en el piso de abajo con los nombres de los estudiantes y realmente entiende, entiende que fue muy duro, ¿no? Que la herencia que quedó es muy dura. Ahora, de todas maneras, ¿sí? Hay una ley de centros de estudiantes. O sea, aprobamos en el mismo día que se aprobó la modificatoria, se aprobó la ley de centros de estudiantes, que los que votaron por el centro de estudiantes, como ya habían votado a favor del centro de estudiantes, entonces, en el momento de votar, de pasar a votar la modificatoria, no podían, quedaban muy mal que dijeran algo en contra de todos y se callaron la boca y votaron a favor, no tuvieron más remedio con lo cual salió por unanimidad. Pero bueno, yo creo que esas son preguntas importantes que hay que hacerse. y sobre todo en un panorama como el que tenemos en donde me parece que ya el problema ¿cómo dijiste eso? En un momento hablaste del fraile. Nos acabamos de decirme el fraile pero no la sección especial. Exactamente. Exactamente. Que no hay que confundirse porque no es el fraile el problema en este momento. Todavía no es la sección especial pero sí son las corporaciones. O sea, por más barbaridades que de pronto con los carteles que tengo de narices que de repente diga el Papa o el Episcopado o el ex-rector de la UCA ¿sí? por más que digan todo eso hoy el problema de la educación no es el fraile hoy son las corporaciones con lo cual no estoy diciendo que está bien que hagan cualquier cosa las universidades privadas que que hagan que haya cualquier cantidad de escuelas secundarias privadas no no digo eso pero lo que digo es que el enorme negocio de la educación ¿sí? abarca el conjunto del campo abarca el conjunto del campo ¿no? y que tenemos que tener los ojos muy abiertos miren el otro día estábamos con en un panel con Diego Tatiana lo nombro porque nos toca nos tocó nos tocaron varios paneles juntos pero estábamos en un panel y entonces él dio un ejemplo que es un ejemplo que yo me había propuesto no decirlo más porque lo dije muchísimas veces que fue el Banco Santander ustedes ya saben porque yo le dije 500 veces entonces él lo dio y yo me aprendí y abundé cuando salimos cada uno por su lado ambos lo que vimos es que toda esa universidad estaba llena de carteles en el Banco Santander obviamente universidad pública ¿no? bueno entonces hasta ese punto llega ¿no? o sea en una mesa sobre en un panel sobre el momento reformista decimos todo lo que decimos salimos y en lugar de estos carteles lo que hay son los carteles del Banco Santander bueno yo creo que que hay que volver ¿no? volver para que volver para una mirada crítica no hay que volver a 1918 ¿no? creo que hay que ir con la mirada entender lo que pasó digo para los que estamos acá ¿no? entender lo que pasó y y redefinir la situación actual ¿no? y entonces resulta que esas categorías cobran un nuevo sentido o sea la autonomía ahora tiene que ser nuestra así como en algunos momentos criticamos mucho la autonomía porque era la autonomía del cientificismo y de hecho toda la época de la llamada universidad de oro ¿sí? después de la libertadora fue una época en donde efectivamente la universidad fue una universidad autónoma cogobernada pero sin libertad de cátedra ¿por qué? porque todos los peronistas estaban afuera de la universidad entonces esa fue la universidad de oro entonces ahora esa autonomía era la de la universidad de oro bueno yo creo que tenemos que recuperar la autonomía frente a este gobierno frente a estas fuerzas ¿sí? es el que avanzan no solamente avanzan hacia acá sino que ya están adentro de muchas universidades argentinas como adentro del SIN por supuesto del Consejo Interuniversitario Nacional no me lo quiero olvidar por supuesto no de todos sus miembros pero sí de unos cuantos como han estado desde hace mucho tiempo dentro de políticas públicas universitarias en Argentina entonces a mí me parece que tenemos que ver la autonomía vinculada a derechos y no al mercado vinculada a derechos y no al mercado tenemos que ver al co-gobierno como algo indispensable que el trabajar para que haya muy buen co-gobierno una buena representación ¿sí? ya sé que es duro ya sé que es difícil ya sé que hay gente que quiere más 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 y más y por lo tanto lleva a que no se puede hacer nada con el increyendo de medidas cada vez más fuertes que piden pero a mí me parece que el trabajo sobre la representación estudiantil docente etcétera degradados es muy importante el hecho de que en esta facultad haya como hay una mayoría democrática no es cualquier cosa es muy importante muy importante en la Universidad de Buenos Aires y es muy importante en las universidades del país esta es la facultad cabeza en todo el país de filosofía y letras y del área de humanidades entonces yo creo que ese es un campo para trabajar porque insisto que no hay autonomía posible si no hay co-gobierno si no hay co-gobierno o sea son dos términos que se implican es el que requieren de la libertad de cátedra y en la Argentina por muchísimas razones por su tradición y sobre todo más por su tradición pero no solo su tradición hoy más que nada por la postura y la insistencia de los organismos internacionales la gratuidad es también una condición porque alguien podría decir bueno gratuidad y equidad no sé muchos razonamientos pero saben que la insistencia de los organismos internacionales para que en la Argentina cese la gratuidad universitaria es un significante en sí mismo es un significante de que detrás del cual o dentro del cual compuesto entre sus compuestos está el Fondo Monetario Internacional está toda esa política entonces yo creo que tenemos que sostener la gratuidad es una razón para sostener la gratuidad independientemente de que sin gratuidad tenemos que cerrar la mitad del sistema universitario argentino y una última cuestión sobre las universidades nuevas si yo creo que en las universidades creo que la historia tiene una memoria o la sociedad tiene una memoria porque si me parece que en las universidades nuevas hay memoria de las universidades populares que me olvidé de nombrarlas además en en las previas al 18 ¿no? que no fue solo la universidad popular González Prada del Perú que dio lugar en realidad fue el lugar el lugar donde se se fue gestando lo que luego sería digamos la toda la obra de Haya la Torre de Mariate y la reforma universitaria y el APRA etc. no las universidades populares tuvieron un papel en la Argentina las universidades socialistas todavía hay ciudades en la Argentina que tienen la vieja universidad popular funcionando como taller de hasta hace unos años había taller de costura ahora hay informática pero hay muchísimos lugares en Argentina universidad popular todavía donde seguro si uno va a encontrar armarios con documentos vale la pena hacerse una recorrida así que bueno entre memoria y conciencia de la realidad en la cual estamos parados me parece que vale la pena un nuevo manifiesto Américo muchísimas gracias gracias